Hay historias que en medio de todo esto nos llenan de orgullo. Y es el caso de este médico, el espaseño, y se fue a Chile en busca de una especialidad. Y su trabajo fue tan bueno que determinaron a ser lo jefe técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Barros Luco en Chile. Él está al mando de 80 camas de UCI. El profesional sigue conectado y capacitando a colegas de nuestro país. Hace nueve años él está en Chile y pese a que tiene tanto trabajo, este médico boliviano, el espaseño, le decía, se da el tiempo de capacitar a médicos bolivianos. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Usted se fue en busca de una especialidad y terminó siendo jefe y al mando de un área que estaba prácticamente vacía, sin especialistas, y ahora es todo un éxito. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días a todo el país. Le decíamos, doctor, que usted se fue en busca de una especialidad y terminó siendo jefe técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Barros Luco. La prensa chilena resalta su trabajo, su pasión, y dice que usted es un médico boliviano que salva vidas en Chile. ¿Cómo se siente con esto? Hola, buenos días. Buenos días a todos otra vez. Sí, yo me encuentro en Santiago de Chile desde hace varios años y estoy teniendo la especialidad en medicina interna. Doctor, usted está atendiendo casos COVID. ¿Cómo es la situación en el Hospital Barros Luco donde se encuentra ahora? Sí, mire, la situación en Santiago de Chile es muy grave. Estamos en una plena crisis, en pleno ascenso de la curva de contagios y obviamente con gran cantidad de pacientes críticos. Los hospitales públicos, privados y otros están prácticamente infectados de pacientes. Entonces, la situación se nota y se ve que es muy crítica. Doctor, buenos días. Los saluda Gabriela Oviedo y quería consultarle, tomando en cuenta que esta enfermedad es tan dinámica y todos los días se descubren nuevas cosas, ¿usted tiene contactos con médicos en Bolivia para hablar de tratamientos, de formas y demás para tratar la enfermedad? Buenos días. Sí, por supuesto. Esta enfermedad ha causado mucho daño en todo el mundo, pero a la vez es una oportunidad y fue una oportunidad para enlazar el conocimiento de otros colegas de distintos países de Latinoamérica y en Bolivia, a través de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y sus distintas filiales, hemos tenido contacto con varios de los colegas intensivistas, los cuales están actualizándose constantemente en esta enfermedad que cambia todos los días respecto a cómo provoca la enfermedad y obviamente en sus tratamientos. Así que sí hemos tenido contacto, estamos todavía teniendo contacto con muchos colegas de allá para tener una colaboración mutua y eso creo que es muy importante para poder afrontar esta enfermedad desde la primera línea que son los médicos de base que atendemos directamente a los enfermos. Y precisamente tomando en cuenta que usted está en primera línea allá en Chile, quisiéramos conocer su diagnóstico de cómo se está manejando allá la pandemia y cómo ve que se está manejando aquí en nuestro país. Sí, mire, en Santiago de Chile, en particular, el Ministerio de Salud, juntamente con las sociedades científicas y la sociedad que nos compete a nosotros, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ha tenido una coordinación muy importante. Entonces, el esfuerzo ha sido de todos los hospitales prácticamente para poder, digamos, de una manera afrontar de forma oportuna la crisis. Todos los hospitales están participando, hospitales públicos, clínicas privadas, todos tienen el mandato de ampliar las camas críticas, ampliar las camas de hospitalización y todos están destinados básicamente a la atención del coronavirus. Entonces, eso ha sido un esfuerzo y una logística tremenda, impresionante, que todavía puede crecer más. Tenemos el mandato de crecer incluso más. Mis colegas en Bolivia están haciendo todo el esfuerzo para poder enfrentar esta crisis. Hemos conversado con ellos, se están organizando y tienen bastante capacidad para poder hacerlo. Obviamente, el tema logístico y el tema de infraestructura es algo que todavía quizá está en deuda, pero tengo la esperanza y la fe que eso se pueda subsanar y mejorar en las próximas semanas, dado que el PIC puede llegar más adelante a Bolivia. Como bien le decíamos, doctor, el COVID-19 es una enfermedad muy dinámica y el mundo entero está aprendiendo cuál es la forma adecuada de tratarlo, ya sea en cuanto a diferentes técnicas como el plasma hiperinmune, hablamos de medicación. ¿Qué es lo último que se está aplicando en Chile para los pacientes COVID? Mire, no existe terapia farmacológica que esté demostrada para su uso. El adecuado manejo del paciente crítico es lo que nos corresponde a nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Es decir, utilizar adecuado un ventilador mecánico, fármacos, la reanimación de los estados de shock, etc. Y otros son las medidas recomendadas para esta enfermedad. Un fármaco único que sirva para poder curar definitivamente esta enfermedad. Hasta ahora no se ha descubierto y muchos han fracasado en su intento. Incluso muchos han causado más daño a los enfermos. Entonces, yo diría que la atención oportuna, adecuada, integral, multidisciplinaria, entre otras experiencias, marca la diferencia entre tener un paciente crítico, grave, que es lo que nos toca ver a nosotros, y otro que no. Recordemos que muchos de estos enfermos desarrollan fallas multisistémicas. Y es precisamente en el momento en el que tenemos que ir a soportes de tratamiento artificial, como un ventilador mecánico, como una máquina de hemodiálisis, por ejemplo. Yo creo que la oportunidad y el adecuado manejo que se puede hacer, que allá en Bolivia hay muchos médicos muy bien capacitados para esto, es lo que marca la diferencia. No hay un fármaco milagroso. Bien, doctor, muchas gracias por este contacto, por de verdad seguir transmitiendo tanto conocimiento a los médicos bolivianos desde Chile. Es el doctor Ronald Painumani. Él es un médico intensivista que salva vidas en Chile.